Música Amigos de la liga de baloncesto intersemanal Vivanco, perdón Y de Proyecto Lin TV Ome, muy buenas noches, estamos en directo desde el centro deportivo Vivanco Se va a llevar a cabo la gran final de la categoría de la fuerza intermedia Quienes visten de negro es el equipo de amigos Van a enfrentar al equipo de bravísimos que vienen vistiendo de uniforme color rosa Muy bonito, un rosa mexicano, muy padre De espaldas a nosotros, Francisco Gutiérrez Está acompañado por Carlos Contreras En la duela, en la mesa como notadora y cronometrista Tenemos a Renata Cruz Con este jueguito se termina este torneo de la categoría intermedia Aquí vienen avanzando los amigos En el tercer lugar el equipo de chatarreros se queda con esa posición Aquí vienen avanzando los bravísimos Vete primero, vete segunda, buena bola, dos puntos Buena bola, respondiendo los amigos con dos puntos de Ángel Romero Estamos dos iguales Falta de... el número 12 de los amigos Parece que es para Jacobo Guerrero la falta Ahorita checamos Ahí díganos cómo reciben la señal Que ya saben que no se trabe, que no se pixelee Flotadita de media Se la perdieron Recuperan en el fondo, bravísimo De media ¡Ah! Le escupió el aro Recupera a Jacobo Guerrero Avanzando el número doble cero de los amigos Con la extrema derecha Le mete Gambetta con parte para Abby Él es Becerril de media Se la perdió Bien, bajando Abby el balón Sin embargo cayó en manos de uno de los bravísimos Avanzando Número 31, flotadita Violación Sanciona a Carlos Contreras Era con el número 31 Hugo Martínez Este jugador lo conocemos de allá arriba Del Deportivo ¡Ay! Se nos fue de San Andrés Totoltepec Es Jacobo Guerrero Romero Flotadita de media ¡Fuera bola! ¡Dos puntos! ¡Dos puntos más para amigos! Fue con el número 12 Justamente quien había cometido la falta Bernardo López Suma de dos Cuatro sobre dos ¡Buena bola! ¡Dos puntos! Respondiendo Bravísimos Con dos puntos De su número 6 Su nombre es Arturo López Estamos cuatro iguales Flotadita Romero Se la pierde ¡Bajan! ¿A dónde? Ese fue Becerril ¿Me puedes decir cómo se está viendo esta segunda transmisión? Por favor Está robando López Avanzando con Avi Becerril Por la izquierda para Jacobo Guerrero En la pintura ¡Ah! Se salió Recupera el equipo de Bravísimos Es nuevamente el número 6 Arturo López Comparte por la izquierda para Hernández Saludos a Perla Ábalos Que dice Vamos Arturo López Es Antonio López Vamos amigos Ok El número 6 de Bravísimos ¿Verdad? Perla Aquí nos la apuntaron como Arturo López Al número 6 Es Antonio López Vamos a decirle simple y sencillamente López Jacobo Guerrero para Romero Por la derecha Ángel En la pintura ¿A dónde? Agarra lo que el ladrón Le robó literalmente de las manos López En la pintura Los Bravísimos bajan Llegando a hacer labores defensivas Avi Romero En la pintura ¿A dónde? Violación por parte del número 9 De los amigos Atento Carlos Contreras No le gusta la porra de amigos Que está justamente instalados en aquella grada norte Por así decirlo Gracias a Perla Ábalos por la corrección Aquí está López Toño López nos dijeron Hernández de Tripas Adentro Un horro de Tripas con todo Él fue Hugo Martínez El número 31 de los Bravísimos Hace daño de 3 puntos 1, 2, 3 7 sobre 4 Ganando ya quienes visten de Rosa Los Bravísimos Becerril Gambeteando López Con el puro contacto Becerril aferrado Falta Dos tiros Levanta la mano El número 13 de los Bravísimos El capitán Kunaya Osnaya Osnaya, perdón César Osnaya El número 13 El capitán Primera falta para el jugador de Rosa Prepara punta Dejue el primero Becerril Dinos Perla Cómo recibe la señal Cómo recibe la transmisión Si está corriendo el marcador Que no se quede trabado Que no se pixele Que no se vea feo Va por uno más Becerril Prepara punta No hubo nada Recupera López la tabla Bajó el balón Y tentaba levantarse Recupera Osnaya Comparte para López Por la izquierda Para este número 22 De tres Buena bola Otra orden de tripas Con todo haciendo daño Por la izquierda Esta vez También Hugo Martínez El número 31 Vuelve a despacharlos De tres puntos Una, dos y tres Ya son diez Sobre cuatro Jacobo Guerrero Para Becerril Más a la izquierda Para Abby Osnaya También de tripas López Se la perdió Recupera en el fondo Martínez Por la izquierda Para su número 22 Carlos Gómez En la pintura Gómez Ah, se la perdió Recupera Jacobo Guerrero Mete primera Mete segunda Amaga con jalarle Turbo El número doble cero De los amigos Al centro para López Antes estaba atento Tiempo fuera Pedido por la banca De los amigos Estamos de regreso amigos Continuamos en este Primer cuarto Quienes visten De uniforme color rosa Es el equipo De bravísimos Ya van ganando Diez sobre cuatro Están enfrentando amigos Que aquí con Jacobo Guerrero Buscan encestar Se la perdió Recupera Osnaya El capitán Compartiendo para Martínez Hugo Martínez Por la izquierda Para López Toño López Es la final De la fuerza intermedia De tripas López Uy, se quedó cortito En el fondo Al otro Osnaya Abby Osnaya Bernardo López Aguantando Candela El número 12 Comparte para Abby Jacobo Guerrero Falta Dos tiros No sabemos Son familiares O es una Primera falta Para el jugador De Paco Paco Gracias Falta del número 22 Primera falta Para el jugador De los bravísimos Ahí nos orienta Francisco Gutiérrez Primera falta Para Carlos Gómez Uy, ya dejó ir El primero Jacobo Guerrero Gracias Perlábalos Que nos dice Que todo está jalando El orden Muchísimas gracias Muy importante Para nosotros Que nos ayuden Ya que Luego no nos damos cuenta Y nos vamos Como el Borras Y no nos damos cuenta De que se está trabando La señal O de que luego Se marca Se traba el marcador Aquí viene Gómez Comparte para Martínez Ya le cayó un triple Ya le cayeron dos Uy, ya nada Se quedó de que le cayera El tercero Recupera Abby Osnaya El número 7 De los amigos Para Becerril Avanzando los amigos Por el centro Con su número 6 En la pintura Amaga Comparte para Ángel Romero Estira la zancada Nuevamente Becerril De media Se la perdió Buena bola Dos puntos El fue Jacobo Guerrero Llegando de atrás Simplemente para nalguear El balón Y que se meta a las redes 10 sobre 6 Comparten para Uy, se la perdió Hubo Un cambio Al parecer Si hubo un cambio Por parte de No No hubo un cambio Lo que es que no habíamos visto Este jugador Continuamos los mismos Aquí viene Becerril El número 6 De los amigos Por el centro Recibe el contacto De López Comparte para Jacobo Guerrero Por la izquierda Jacobo Para Becerril 10 de disparo Bernardo López En la finta Dejó sembrado No le pudo dar dirección Se le hizo bola Se le engrudo A Bernardo López Martínez Hugo Martínez Jalando marca Balón a favor De los Bravísimos 10 segundos Para acabar Este primer Cuarto Martínez Martínez Picadita para Martínez Hugo Martínez Se la pierde Vámonos Termina El primer cuarto Amigos La ventaja Es para el equipo De Bravísimos 10 sobre 6 Peleando Bernardo López Con Paco Gutiérrez Vámonos Por el segundo Cuarto De esta final En la categoría Fuerza Intermedia Quienes van a mover El balón Es el equipo De Bravísimos Y ya van ganando 10 sobre 6 Están enfrentando En esta final Sigue peleando Bernardo López Con Carlos Contreras Aquí viene El número 4 De los Bravísimos Les pasamos el nombre Porque se nos Escondió La suerte de atención Abios Naya Para Ángel Romero Romero en la pintura Se la perdió Romero Llega atrás Becerril Balón a favor De los amigos De los Bravísimos Con el número 4 Por parte de Bravísimos Es Hugo Gómez El número 4 Aquí está Él es Hugo Gómez Y también tenemos Otro Hugo Pero es Hugo Martínez El número 4 Es Gómez Que fue por el balón Es Martínez Aquí viene Antonio López Nos dijeron Avanzando el número 6 De Bravísimos Comparte por la izquierda Para Martínez Bravísimos Atacando por el centro Con su número 6 La marca es de Jacobo Guerrero Ajale Le pegó abajo del tablero Sirvió la marca Tuvieron que marcar Entre dos amigos A Antonio López El número 6 Ya había colado Sin embargo Abios Naya Estaba atento allá abajo No lo dejó acomodarse Aquí viene avanzando Jacobo Guerrero El número doble 0 De los amigos Avanzando por la derecha Con Becerril Es el número 6 Pásense No pasa nada Aquí viene Becerril Que pase para Romero Picadito No se puede levantar Bernardo López Tiro libre movible Buena bola Dos puntos El fue Bernardo López El número 12 De los amigos Suma de 2 10 sobre 8 Gómez Por la derecha Para Gómez También Viene la finta López De 3 Martínez Buena bola El tercero De la noche Otra hora de tripas Con todo Despachada Por Hugo Martínez Por el costeo De la izquierda Haciendo daño El número 31 De los bravísimos 1 2 3 13 sobre 8 Ganando amigos Jacobo Guerrero En la finta Flotadita Muy desviado Abios Naya Peleaba con Martínez Balón a favor De los bravísimos Flotadita Uy Se la perdió Gómez Uy Era Hugo Gómez Balón a favor De los amigos Llegó tarde Abios Naya No pudo controlar Van a mover Quienes visten De uniforme Color rosa Los amigos Allá abajo Podemos ver Como bailan Pegadito Osnaya Con Bernardo López Toño López De tripas Se quedó muy pasado Recupera Buena bola Fauli Cuenta De quien es la bola Dice La falta Dice Carlos Contreras Cuenta la bola Falta del número 12 Nueva falta De Bernardo Gómez López Perdón Segunda falta Para el jugador De los amigos Es Bernardo López Ya tiene 12 en jugada Carlos Gómez Vamos a ver Si puede despachar La orden de 3 Prepara Punta Juego Un orden de tripas Despachada Desde la línea De castigo 1, 2, 3 16 sobre 8 Y es el doble De distancia Ángel Romero Gambeteando Sobre López No se entrega El otro López Bernardo Se la perdió Osnaya Capitán Osnaya Para Toño Para Toño López Por la izquierda Para Carlos Gómez De tripas Carlos Adentro Otra hora de tripos Con todo Piden esquina Los amigos Con esos 3 puntos De Gómez Los bravísimos Se ponen 19 sobre 8 1, 2, 3 Estamos de regreso Amigos Estamos aquí Con Pascual Bautista Jugador de los Blazers ¿Qué te parece El juego Pascual El que estamos viendo Ahorita Muy parejo El partido Pero muy cierto Los de Rosa ¿Cuántos puntos Metiste en el juego Pasado ¿Los contaste? Llegamos como A 6, 7 puntos Máximos 6, 7 puntos Es Pascual Bautista ¿Con quién juegas Pascual? En Xochimilco Dinos Con el equipo Tacane Con Tacane Aquí viene Ángel Romero Buena bola Él fue Becerril Despachando Un orden de tripas Con todo El número 6 De los amigos Hace daño Por el costado De la izquierda 1, 2, 3 Y es que les hacían falta Les surgían puntos A los amigos Él es Capitano Znaya Para Gómez Carlos Gómez Se levanta Se la perdió En el fondo Recupera Becerril Jacobo Guerrero El Jacobo avanzando Por el centro Con Becerril Aguanta Candela Becerril Lo desarmaron Ángel Romero En la pintura El más espigado De los amigos Uy no se quiso levantar Quieren los puntos rápidos Para acercarse Bernardo López Bien Sacando los tiros ¿Cómo les fue Pascual Con estos dos equipos En el torneo regular? Partidos muy difíciles Pero Uno lo ganamos Contra amigos Y el otro lo perdimos Contra Tiempo fuera Pero por la banca De amigos No vamos a poner música Para escuchar a Pascual ¿Contra quién ganaron? Ganamos amigos En la ronda de En el torneo regular La fase de grupos Por así decirlo Y contra Bravísimos Ganamos Está fuerte El equipo de Bravísimos Nos comentaba Pascual Que se ve parejo En cuanto a fuerza Ahorita el factor mental Está siendo a favor De los amigos Ya que Hasta los Tres puntos Que metió Becerril Eran ya Diecinueve sobre ocho Era importante Que rebasaran La barrera De los diez puntos Antes de llegar Al medio tiempo Y ya están aquí Los amigos Van a venir dos tiros Para Bernardo López ¿Qué te parece La liga Pascual? Es muy buena Para pedir creciendo Ya llevas años aquí ¿No? ¿Cuántos años en la liga? Unos diez Doce años Diez o doce años Dice Pascual Bautista Campeones Ya fueron campeones ¿No? Con Tacane Dos tiros Indica Francisco Gutiérrez Es Bernardo López Ya con tres patas En su haber Prepara punta Fuego Ya cayó el primero Va por uno más Prepara punta Solamente uno Pelea Capitán Osnaya Es Toño López Finalmente quien hace el paro En la pintura Comparte para Hugo Martínez Detrás Uy Casi los castiga Bien en el fondo Jacobo Guerrero Ganando el rebote Los amigos por la derecha Con Becerril Uy se pasó de cremoso Recupera a Jacobo Guerrero Ángel Romero No se animan a jalarle Es Becerril El bombardero Detrás Se la perdió Bien el Capitán Osnaya Ganándole A Ángel Romero Toño López Para Martínez El número 31 De los amigos Flotadita Que bola Dos puntos Sin complicarse Hugo Martínez La deja flotadita Suma de dos 21 sobre 12 Pues ahí estamos moviendo El tripié Es Becerril Se quedó colgado López Romero Celaya Valen a favor de Ya no alcanzamos a ver De los bravísimos Dice Hugo Paco Martínez Paco Gutiérrez Perdón Es Francisco Gutiérrez Carlos Contreras Senduela Amagando López Bien Verdardo López Becerril Para Ángel Romero La pintura Aguanta la carga Buena bola Dos puntos Él fue Ángel Romero Suma de dos 21 sobre 14 Final de la fuerza Intermedia Se recicla El tiempo de disparo Dicen que alcanzó a tocar Un jugador de los Amigos Capitán Osnaya Para Carlos Gómez En la finta Gómez Ya se acomodó Se la perdió Va a pelear Capitán Osnaya ¿No son parientes? Son hermanos Ahí está Ya nos dijeron Avi Osnaya ¿Y este cómo se llama? ¿Cómo? Y el otro Osnaya Les decimos Son hermanos Entonces César Osnaya Becerril ¡Ah! Se la perdió Joaquín Becerril Aquí viene Hugo Martínez No llevan prisa Van arriba Con una amplia ventaja Toño López Por la derecha Falta de Becerril ¡Uy! Es a lo que se refería Pascual Bautista En cuanto a fuerza Muy físicos Ambos equipos Les gusta mucho El contacto Y hasta el momento Han llevado buen trabajo A los jueces Hugo Martínez Los bravísimos Atacando con su número 31 Falta ofensiva De Hugo Martínez No le gusta El número 31 No Que cambiaron la decisión Fue para Hugo Gómez El número 4 10 segundos Antes de que acabe Este segundo cuarto Carlos Becerril Va a buscar el triple ¡Ah! Sacando los tiros Agonizando el segundo cuarto Vamos a ver si los consigue Falta del número Uy No alcanzamos a ver Al parecer fue del número 13 ¿Sí? De César Osnaya La segunda apenas Para el capitán En la línea de castigo Ángel Romero Zelaya Vamos a ver si el número 9 De los amigos Los puede mandar al medio tiempo Con un poquito más de Puntos a su favor 21 sobre 14 Prepara Apunta Uy Dejo el primero 4 segundos Después de disparo Un tiro más Dicen ambos jueces Prepara Apunta Fuego Uno para los amigos Cuatro segundos Cuatro segundos Uy Ese era Toño López Nos damos a medio tiempo La ventaja es para quienes Visten de rosa 21 sobre 15 No se vayan Regresamos para la segunda mitad Estamos de regreso amigos Va a iniciar el tercer cuarto De esta Segunda mitad ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Quién mueve? Vámonos Arranca el tercer cuarto Van a mover el equipo de amigos Van abajo Por 6 puntos 21 sobre 15 Vamos a ver Que dicen quienes Visten de negro Requieren puntos Y con urgencia Jacobo Guerrero Por la izquierda Para Ángel Romero En la pintura Se la perdió No ha visto Una clara El número 9 de los amigos Bernardo López En la pintura Avienta la carrocería Becerril de Tripas Muy pasado Uy Ese balón salió Valón a favor De los bravísimos Es el tercer cuarto La final de la fuerza intermedia Liga de baloncesto Intersemanal Vivanco Estamos en directo Desde el centro deportivo Vivanco Es la alcaldía Tlalpan Él es Hugo Antonio López No llevan prisa Consiguió una buena ventaja En los dos primeros cuartos Buena bola Dos puntos Él fue Carlos López Con toda la complacencia De la defensiva Nadie le salió Le salió a marcar 23 sobre 15 Ángel Romero A Biosnaya En problemas Recupera Toño López Por la derecha Por la derecha La marca es de Romero Va a aguantar la carga Aguanta Candela Entre tres amigos Entre cuatro Finalmente sucumbió Carlos Becerril Joaquín Becerril Por la izquierda Para Romero Zelaya Jacobo Guerrero Becerril En la pintura Bernardo López De Tripas Le escupió el aro No pueden controlar Los amigos Es Hugo Martínez No llevan prisa La van a meter a la congeladora La mejor forma de romperle el ritmo Quienes están obligados Son los amigos Él es Hugo Martínez Por la izquierda Para César Osnaya De media el capitán Le escupió el aro De atrás llegó Becerril Ganando el rebote Avanzando el número seis De los amigos Por el costado de la izquierda Tercer cuarto Torneo intersemanal Aguas Ahí está Sancionado por Paco Gutiérrez Hay cambio por parte de Los amigos Ahorita les decimos Quien va a entrar Porque tienen el número En el dorsal Los padores Descansó Bernardo López Con el número doce Ingresó a la cancha Ahorita les decimos Con el número Veintitrés Veintiséis Edgar Cuevas Edgar Cuevas Ingresó con el número veintiséis Aquí está Capitán Osnaya Ganando la tabla De media Muy flojito Recupera a su carnal Avi Para Joaquín Becerril Flotadita Jacobo Guerrero Se la perdió Jacobo Guerrero Martínez La Márquez de Cuevas Está fresquecito Cuevas Primera falta Para Cuevas El recién ingresado Falta del número veintiséis Pregunta Contreras Ahí está Falta del número veintiséis Primera falta Para Cuevas Es el tercer cuarto Veintitrés sobre quince Ganando Los bravísimos Nuevo cambio Por parte de Los amigos Descansa Jacobo Guerrero Con el doble cero Ingresa a la cancha Iker García Pase para López Bien Consiguiendo los tiros Dos tiros Indica Paco Gutiérrez Falta del número Nueve De Ángel Romero Primera falta Para el jugador De los amigos En la línea de castigo Tiempo fuera Pedido por la banca De Los bravísimos ¿En dónde? ¿Con quién estás? Ahí en el Pero ahorita ya ves Que están rolando En el Capilla ¿No? En el Tirso Ah, en el Monte de Piedad Con Josefina Estamos de regreso amigos Van a haber dos tiros Para Toño López Prepara Punta Uy, después del primero Es el tercer cuarto De la final En la fuerza intermedia Entró a la cancha Iker García Ahí está Con el número 16 Tuvo un descanso Jacobo Guerrero Con el doble cero Prepara Punta Fuego Un punto para los bravísimos Fue Toño López 24 sobre 15 Aquí está Cuevas Recién ingresado García Por la izquierda Para Joaquín Becerril Los amigos avanzando Por la derecha Para Cuevas Amaga En la pintura Uy, muy flojito El mismo gana el rebote Comparte para Iker García Hasta otro extremo Para Becerril Va a buscar el triple 10 de disparo Ah, muy desviado Recupera Osnaya Falta Bola de dos La alternancia es para Bravísimos Bravísimos Ahí está Paco Gutiérrez Pidiendo que no bailen Pegadito Que nada de manitas caliente Comparten para Carlos Gómez El número 22 De los bravísimos Desbordando por la derecha Tiene la marca De Romero Zelaya Comparte para Capitán Osnaya De media el capitán Se la perdió Recupera Cuevas El número 26 Poniendo orden Comparte para Joaquín Becerril Este por la izquierda Para Ángel Romero Los amigos avanzando Con la izquierda Con su número 9 Avi Osnaya Guardando el balón Tiene atrás a Cuevas Prefiere para Becerril El número 6 De los amigos Gambeteando En la pintura Quieren los triples Para acercarse Falta Antes dice Carlos Contreras Es de abajo Falta de quien Del número 13 Nueva falta del capitán Va a ser la tercera La cuarta Que dice Renata Cruz La tercera falta Para el capitán César Osnaya El número 13 Ve su tercera infracción Becerril Para Ángel Romero Zelaya Becerril No se animan a jalar No pueden penetrar Esa muralla rosa Iker García En la finta Se quedó cortito Capitán Osnaya Becerril En la pintura Estira la zancada Se la perdió Recupera bien Carlos Gómez Desbordando El número 22 Ahora aguas Que viene el rompimiento De los gravísimos Le rebotó de más El valor al número 22 Cambio por parte De los amigos Sale Iker García Regresa Jacobo Guerrero No les gustó El titubeo De Iker García Ya es el momento De jalarle de tres Y se produce el cambio Todavía hay un juego más Amigos Al terminar este encuentro Aquí viene Jacobo Guerrero Para Becerril En la pintura Becerril Que pase para Ángel Romero Cuevas Uy No se habla con Osnaya Avi Atento su hermano Atrás en la defensiva Valen a favor De los amigos 24 sobre 15 9 segundos Para disparo Romero Para Jacobo Guerrero También le brincó La trucha Bien Consiguiendo los tiros Jacobo Dos tiros Indica Paco Gutiérrez Falta del número 13 Un contacto Va a ser la cuarta Falta ya Jugando al filo De la navaja El capitán Osnaya Ha sido una chamba De sacrificio Hay cambio Va a descansar justamente Capitán Osnaya Ahorita les decimos Quien ingresó Porque trae el número En el dorsal ¿Lo conoces? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Sabes? El que entró de Los bravísimos Ya tiene el primero Jacobo Guerrero Va por uno más Prepara Apunta Fuego Dos de dos Para Jacobo Perdón Ahí le pusimos amigos A bravísimos 24 sobre 17 Ganando Quienes botan el balón Toño López Para Gómez De tres Carlos Gómez Buena bola El quitar risas Un horno de tripos Con todo Despachada Por el número 22 Uno Dos Tres Regresa la distancia De 10 puntos Aquí viene Toño López Por la izquierda Para Hugo Gómez ¡Ay! Se la perdió Gómez ¡Ah! ¡Qué bolas Iba a aventar! Carlos Gómez ¡Uy! Lo mayugaron feo A Martínez Es de abajo La falta Dice Paco Gutiérrez Aguantando Candela El número 31 Ahí está Segunda falta Para el jugador De los amigos Él es Hugo Gómez El número 4 Para Toño López Avanzando Los bravísimos Con su número 6 De tripas ¡Uy! Se quedó cortito Recupera Ángel Romero Los amigos Por el centro Con su número 9 ¡Ah! Se la perdió ¡Ay! No puede ser No pudo finiquitar ¡Uy! Se quedó lastimado Con el número 6 Toño López Está reciendo asistencia En esa última penetrada Le está diciendo A Paco Gutiérrez Que él vio la jugada Que no le marcó Ya se pone de pie Toño López Ahí escuchamos A Carlos Contreras Advertencia Sobre el famoso flop Intentar engañar Al árbitro Dice Toño López Que no Que sí le encajó La rodilla a Zelaya A Biosnaya Se pelea fuerte Bola de dos La alternancia Es para los amigos Comprometiendo el balón Hugo Gómez No Es Andrés Gómez El número 7 De Los bravísimos Becerril De tripas Se la perdió ¡Vámonos! Termina el tercer cuarto Amigos La ventaja sigue siendo Para Bravísimos 27 sobre 17 Está arrancando El último periodo Ganando quienes dicen En rosa ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Falta de Ángel Romero Una Sujeta el brazo Segunda falta Para el jugador De uniforme Color negro Carlos Gómez Por la derecha ¡Ájale! Qué bola le iba a salir Ya había dejado Sembrados a todos los amigos Ángel Romero Estirando la zancada No puede ser Se la volvió a perder Ángel No le ha caído Al número 9 Aquí viene Hugo Martínez Lo desarmó Becerril Adiós Naya Para Becerril Poniéndole crema A los tacos Deja sembrados A dos bravísimos En la pintura Jacobo Guerrero ¡Uy! Los animó a levantarse La primera Dos tiros Falta de Hugo Gómez Falta del número 4 Indica Carlos Contreras Ya le había hecho la faena Jacobo Guerrero Segunda falta Para que enviste de rosa Consigue los tiros Ahora Encéstenlos Porque han dejado De tiros libres Prepara Apunta Fuego Ya cayó el primero Para Jacobo 27 sobre 19 Toda la carne El asador Por parte de los amigos No hay mañana Va por uno más Es el primer torneo Que participa Bravísimos Es el primer torneo Que participa Bravísimos Y ya están en la final Solamente un punto Abios Naya Bien Becerril Ángel Romero Que pase para Becerril Zotadita Buena bola Dos puntos Lo que deseamos Ya están a 7 de distancia Él es Antonio López Mandando su jugada Para Hugo Martínez La Marquez de Cuevas Martínez Martínez Violación Por querer sacar la falta Cambio Por parte de ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Quién pidió el cambio? Es por parte de los amigos Regresa Bernardo López Con el 12 Descansa Cuevas Con el número 26 Último cuarto final de la fuerza intermedia Amigos vistiendo de negro Bravísimos de rosa Ganando quienes visten donde fue el color rosa Por 7 puntos 27 sobre 20 Aquí viene Punto de las 2.30 de la tarde Síganos a transmisión Nos trasladamos a la Escuela Superior de Educación Física Para ver las semifinales Primero en la rama femenil La Nacional de Entrenadores Deportivos Va a enfrentar al Politécnico Toño López Buena bola Dos puntos Cuando mejor juegan amigos Es cuando vienen los puntos de Los Bravísimos 29 sobre 22 Saludos a Marcos Baena Y a todo el club Alcones Sendero Valle de Chalco Saludos Marcos Hasta la hermana República de Chalco Falta de Toño López Él dice yo lo rompí Yo lo compro Indica su número El número 6 Ahí está Visiten la página de los amigos De Alcones Sendero Valle de Chalco Si viven por aquella zona Oriente del Estado de México ya Saquen un jueguito de práctica Una jornada de convivencia Con el amigo Marcos Baena ¡Ay no cayó! Dice Paco Gutiérrez Falta de Gómez El número 7 Que ingresó en el tercer cuarto Primera falta para quien viste de rosa Es la línea de castigo Jacobo Guerrero Vamos a ver si puede sumar Prepara Apunta ¡Fuego! Ya cayó el primero para Jacobo 29 sobre 23 Va por uno más Prepara Apunta Y solamente un punto Hugo Gómez La marca de Becerril Ya se lo llevó ¡Ah! Se la perdió Bien en el fondo Hugo Martínez ¿Qué sanciona Paco Gutiérrez? Tierra 6 de abajo La falta ¿De quién es? ¡Uy! De Ángel Romero Va a ser la cuarta falta O la quinta ya La tercera apenas Para Ángel Romero Vamos a acercar un poquito más la toma Moviendo Carlos Gómez Para Hugo Gómez Jacobo Guerrero Balón a favor de amigos ¡Baja! 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 ¡Baja ahí! Buen juego amigos Vayan a participar A la liga intersemanal De baloncesto Villa Olímpica ¿Cuántas fuerzas hay? Tres Intermed... No pero fuerzas varoniles Tres Primera Segunda Intermedia Y primera Ahí está Segunda Intermedia Y primera Tres fuerzas Todos los días hay jornadas De tres ¡Ah! Se la perdió Gómez De Cerril Por la izquierda ¡Uy! Nadie lo acompañó Solamente Ángel Romero Por la derecha La pide Bernardo López No lo han visto a López Quieren los triples Para acercarse De tres Buena parábola Se la perdió ¡Uy! No pudo a Biosnaya Gómez A Biosnaya Para López Bernardo López Buena bola Dos puntos ¡Ahí! Son cuatro de distancia Veintinueve sobre veinticinco Fue el número doce De los amigos Bernardo López Suma de dos Toño López Guardando el balón En la congeladora Saben que el cronómetro Es su mejor jugador Carlos Gómez De tripas ¡Buena bola! Lo que decimos Nuevamente Quita risas Por parte de Bravísimos Cuando mayor es el esfuerzo De los amigos Vienen Los puntos Que sepultan Aquí cayeron tres Por parte de Carlos Gómez Piden calma Treinta y dos Súper veinticinco Gómez Por la derecha Para Martínez Hugo Martínez Jalando la marca El número treinta y uno De los amigos No se entrega Bernardo López Carlos Gómez La marca es de Romero Comparte para Toño López No llevan prisa ¡Auch! Ahí nos tapa Paco Gutiérrez Bien sacando los tiros Dos tiros Indica Carlos Contreras ¿De quién es la falta? Nueva falta Ahora sí va a ser Ya la cuarta Para Ángel Romero Tiempo fuera Puedo por la banca De los amigos Estamos de regreso Amigos ¿Dos con qué de juego? Dos tiempos fuera De cada equipo En la línea de castigo Está Toño López Vamos a ver si puede Acrescentar la distancia Para los bravísimos Ya cayó el primero Para López Buen equipo Vimos algunos jugadores De estos en la liga De San Pablo Estotepec Y la verdad es que Sí traen con queso Las enchiladas Los bravísimos Prepara punta Fuego Dos de dos Treinta y cuatro Sobre veinticinco Aquí viene Jacobo Guerrero Avanzando Por la derecha Para Becerril De Tripas Ah se la perdió Bien ganando la tabla Un contacto Dice Carlos Contreras ¿De quién es la falta? De Abios Naya El número siete Comete infracción La segunda Para jugador de amigos Con esa falta De Abios Naya Quienes visten de negro Ya tienen faltas acumuladas Aquí viene Toño López Por la izquierda Avanzando el número seis Guardando el balón Tiene la marca de Becerril Viene escondiéndolo Sabe que tienen acumuladas Los amigos Y quieren acabar esto En la línea Aquí viene Hugo Martínez Por la izquierda Para Gómez Martínez Tiro libre Movible Se la perdió Recupera Abios Naya La marca es de Martínez Jacobo Guerrero El doble cero Por la derecha Para Uy Siguieron insistiendo En eso Se la pusieron fácil A bravísimos Al intentar de tres Treinta y cuatro Sobre veinticinco Sujetándose los cordones Del calzado Jacobo Guerrero Catorce de disparo Abios Naya No se puede levantarlo Desarma Gómez Bien La defensiva De bravísimo Sacando agua del pozo Nuevamente López Se lleva Jacobo Guerrero ¡Ájale! ¡Ah! ¡Qué jugada Le estaba saliendo! Dos tiros Falta de Joaquín Becerril Dos tiros Pero de haberle salido Esa jugada ¿Qué? Jugada Estaban aventando Dos tiros Tantito Tantito ¿Sí? Terechas Gracias Dos tiros Veinte segundos De juego Al parecer Es Carlos Gómez Prepara Apunta Juego Esta ha sido la diferencia Más certero El equipo de bravísimos Dejaron ir muchos tiros libres El equipo de amigos Y en un juego tan cerrado Cuarenta segundos Después de disparo En estos momentos Son diez de distancia Ahí tiene una liga Mira aquí Prepara Apunta Fuego Dos de dos Para Carlos Gómez Treinta y seis Sobre veinticinco Jacobo Guerrero Buena, buena Dos puntos Para Jacobo Guerrero Hugo Gómez Uy Balón a favor de los amigos Veinticinco segundos de juego Jacobo Guerrero De tres Muy cortito Recuerda en el fondo Hugo Martínez Vamos a ver si quiere una última Pues la van a guardar A la congeladora Diez de juego Diez de juego Es todo El equipo de los bravísimos Son los campeones De la fuerza intermedia Treinta y seis Sobre veintisiete Muchísimas gracias Por seguirnos Felicidades Bravísimos Buen juego amigos Como siempre Coman bien Jueguen limpio Hagan deporte No dejen de cuidarse Nos vemos mañana En punto de las dos Treinta de la tarde Para ver las semifinales De la liga Metropolitana Estudiantil De básquetbol Nos dejamos Buenas noches